Con un aproximado de 15 quintetas de la ciudad, arrancará la edición 2015 del torneo del Pavo de la Liga de Básquetbol La Noria de Coatzacoalcos, certamen que se espera efectuar solamente en tres semanas. Esto lo informó Miguel Ángel Fernández, presidente de la Liga. Yo creo que en unas dos o tres semanas que es el torneo del Pavo, terminamos, descansamos unos 10, 15, 20 días y entramos duro con el torneo que es el más largo, que se lleva por un medio de seis a siete meses. Mira, en tres semanas ya aquí ya lo buscaríamos en la forma, se lo hacemos en relámpago, los dividimos en grupos, o sea, tres, cuatro grupos, que equivale como a cinco equipos por cada grupo, y cada grupo saldría el primero, el segundo mejor o mejor clasificado, y se juntaría un grupo de ocho o de diez cupos. Acerca de los equipos, apuntó que ya algunos se han acercado para apartar su lugar en el torneo. Inclusive ahorita Betel es uno de los equipos nuevos que acaba de entrar, vino el relámpago, un equipo que se llama Rocker, que también acaba de entrar, es otro, entonces ya son dos equipos nuevos que acaban de entrar, ya están analizando, están viendo, ya tuvieron sus primeros partidos ahorita. Por último agregó que tras el término de este certamen navideño, se espera arrancar de manera inmediata, con la temporada regular donde se contempla el ingreso de más representativos de la región. En la cámara Rodolfo de la Cruz, para más deportes, Enrique Martínez.